Estoy terminando este trabajo. Pronto les entregaré el Pistisofía, para que en vez de estar embotellados en Gurgiev, estudien a Jesús de Nazaret, que es más profundo, más práctico y más trascendental. El maestro Samael trajo la enseñanza superior que se esperaba para finales del siglo XX, la enseñanza de los tres factores de la revolución de la conciencia. Esta es la enseñanza del Cristo íntimo, el camino de la cristificación, siendo la piedra angular de la gran obra crística, la doctrina de la muerte del yo. Para terminar este documental, dejamos en palabras del maestro la síntesis de la didáctica concreta para la eliminación del yo. Escuchemos las palabras del maestro Samael Aumbeor. Bien, como quiera que me dio resultado formidable, el trabajo con la Divina Madre Kundalini. Dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Y seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes. Es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la auto-observación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que, el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini, Chakti. Todo lo único, lo que se necesita es, dijéramos, observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Pero son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a auto-observarse. Cuando uno comienza a auto-observarse, incuestionablemente, se convierte, por tal motivo, en una persona completamente diferente. Mediante la auto-observación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto, no es cuestión de principiantes. Eso es para agentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense en ustedes con comprenderlo. Y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su Divina Madre Cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en seis meses o un año de trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en quince días o en una semana en la novena esfera. Allí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante treinta años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan, pues, del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser. Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo.